El colectivo Arts y Cue surge de la necesidad de darse un poco a conocer todos los artistas, hacer piña, lo lleva a Benigno y bueno pues la exposición se trata de eso, de poner cada uno un poco lo que nos identifica, no es que haya una línea colectiva para todos, sino que cada uno muestra su estilo para darse un poquito a conocer y lo que más le identifica. Hay muchas técnicas, hay óleo, hay pirograbado, que hay unos cuadros que no parece, pero son pirograbados luego pintados, hay tintas chinas, hay acuarela con colas que son los míos y tiene desde figurativo, muy realista a abstracto.